Desde la institución educativa Colegio Real de Mares se llevará a cabo un Gran Bingo Familiar Real Marista, donde podrán disfrutar de excelentes premios, incluyendo dos premios mayores de un millón de pesos en efectivo, además de exquisitos platos de comida para degustar durante la jornada. Hola querida familia Real Marista, mi nombre es Erika González, docente de Educación Física del Colegio Real de Mares y quiero invitarles este próximo sábado 16 de marzo al Gran Bingo Real Marista que llevaremos a cabo en nuestra institución desde las 8 de la mañana. Tendremos espectaculares premios, tendremos cafeteras, licuadoras, vasos, tendremos también planchas, todo lo relacionado al electrodoméstico, además dos espectaculares premios de un millón de pesos cada uno. Recuerda, puedes alquilir todas las boleterías aquí en la institución o comunicarte al teléfono 316-352-9908. Los esperamos. No se pierdan este Gran Bingo este sábado 16 de marzo y la oportunidad de obtener espectaculares premios. La boleta tiene un costo de 10 mil pesos y el evento dará inicio a partir de las 8 de la mañana. No se pierdan este evento al que pueden asistir con familia o amigos.